Estos 14 jóvenes están definiendo su situación militar en la policía de acuerdo a las normas de reclutamiento. Fueron incorporados recientemente y de inmediato pasaron a recibir instrucciones en áreas como derechos humanos, derecho internacional humanitario y otras como vigilancia por cuadrantes, cultura, seguridad ciudadana, tránsito, las cuales tendrán que poner en práctica una vez culminada la fase de instrucción para pasar a apoyar a todas las especialidades de la policía. Este grupo de bachilleres que harán parte de la policía comunitaria una vez terminen el servicio podrán seguir en la institución previo cumpliendo a los requisitos legales o licenciarse con tarjeta de primera clase.